En el video si entra así en su casa o si cruza en el otro lado, como fue grabado en el video En el video de dejar los dos postres y se ve como entra, entra en medio de los dos postres, porque si te da cuenta no pasa atrás Yo vine de un gremio de casa de mi suegra y pues mi sobrino tenía su cámara y nosotros estábamos platicando cuando su papá, mi sobrino dijo que están viendo lo que estoy viendo y fue cuando nosotros nos asombramos y dijimos que si, y mi sobrino lo grababa dentro de esta cámara porque él estaba revisando el video que se había grabado en el gremio ¿Se lo grabó con un celular o con una cámara? Con una cámara Con una cámara De hecho él lo tiene en su cámara Ah bueno De acuerdo a las entrevistas que hemos tenido con los autores del video y de acuerdo a lo que se ve en el mismo aparentemente la llamada dama de negro caminó unos 30 metros hacia esta trayectoria y se mete precisamente aquí en este terreno De acuerdo al efecto que se puede ver Atraviesa este poste, entre este poste y este segundo Entra aquí en este terreno y aquí es en donde se pierde Hemos entrevistado a la dueña de este lugar Ella dice que ese día, bueno y los posteriores no noto nada extraño Ella posteriormente vio el video y se percató al igual que lo que mencionan los testigos que están en ese momento que esta dama de negro entra acá precisamente a su terreno En ese momento Son 11 de la noche Yo vine y me empieza a decir No, una como nomás en la que yo les pedí Nosotros nos quitamos como las doce, doce y cuarto de aquí Cuando estábamos regresando pues Yo escuché como se movían entre las hierbas Y yo me asusté Mi papá pues estaba en el triciclo Estaba mero No, no, no Él no se percató de nada Yo seguí yendo Y cuando me asume por aquí Más o menos por donde se cuenta ese chavo Pues, escuché como un grito Ahorita escuché Y yo pues Lo que hice fue Fue cerrar mis ojos un momento Parar en el triciclo Y luego seguir avanzando con el triciclo Pues me asustó mucho Y no se que era en ese momento Eso tiene como seis meses Pasó Y cuando me enteré del video Pues me puse a pensar si era eso Lo que realmente lo subió en red Ajá No le puso nombre Pero el que realmente lo grabó es de progreso Ajá Los que vienen aquí a mi casa Ah bueno Y este Pues Lo Él si lo subió Ajá Con un fantasma Con cheja Pero el otro no por eso llegó Por eso Entonces usted estaba ese día Sí, sí está Era como la una de la mañana me dicen Más o menos por ahí Ajá Y ustedes que vieron Cómo se dieron cuenta de todo Bueno lo que yo vi al principio Es cuando le di la vuelta Ajá Yo logré ver esta cosa aquí Más o menos por Entre el poste Ajá Fue alto La verdad estaba alto Entonces empezamos a medir por escalas Vean No sé si es alguien que se disfrazó No lo sé Pero sí te estremece cuando lo ves Entonces este Cuando yo mire Esa cosa como que me estaba viendo así Pero al principio Se había dicho que ellos De allí De donde está ese grupo de pezones De allí salió una cosa blanca Pero yo cuando Al llegar vi que era negro Por eso yo mencioné Cuando yo escuché la conversación Se transfiguró Algo así dije Sí Y es lo que viene siendo La conversación Pero realmente La persona que lo grabó Lo que tiene en la memoria Lo tiene el cuñado Ajá Es el cuñado usted entonces Sí Su hijo Mi sobrino tenía la cámara Y la camioneta Ajá Dicen que en mayo fue más o menos También de un gremio Exacto También de un gremio Ajá Y este Pues Yo no sé Para mí es algo paranormal Porque no creo que salga una persona Este Claro De esa manera Así de la nada Si usted Analiza bien el video Entonces lo pusimos Lo pusimos grande Sí Tenía unas como Jorobas deformadas En tres partes Si usted analiza el video De la parte de la cara Es algo muy diferente Ajá Para lo que está Entonces yo sí me asusté Porque veo que no Es algo común Y esto Y ahí Por eso gritó mi hermano Algo así Ajá Y Es todo Todo pero sí Vamos a pelar Es una persona Es el caminó así De una bata Pero lado Pero lado Pero lado No pero esa sí es una persona Chava No usted es una persona No usted es una persona No usted me lleva Ahí se puede Ahí se va Ahí se puede Ay no es que se transfigura Que se transfigura No ¡es una persona! Se transfigura No lo grabaste ¿Qué? Ah, sí Gracias por ver el video